¡Hey! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡Mirá que estás en falta! ¡No podés hacer eso! ¡Mirá que estás en falta! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡Ni a un delincuente que no está armado le podés apuntar con la pistola! ¡Me extraña usted! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡No sabés! ¡Ni a un delincuente que no está armado le podés apuntar! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡No podés apuntar con la pistola! ¡Ni a llamar! este camión. De allá te estoy filmando, de allá te estoy filmando. No, 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 no. Usted está confundido. Porque tengan un uniforme, tienen que estar así. No, no es así. No, mentira, si yo pesé y no levanté el eje ni me bajé, me hizo pesar y me hizo ingresar a la balanza. Yo vengo de Bahía Blanca y me hizo ingresar y yo puedo echar gasoil ahí. ¿Y cómo crees que levante? ¿Cómo crees si tienes que doblar, hermano? Pensá un poco. Pero no podés doblar ahí cerrado, amigo. Pero no podés doblar con el eje cerrado. Pero señora, señorita, no sé, pero él viene doblando, no puede ir con el eje abajo, arriba, abajo. No, pero aparte, aparte, ya dame tu Facebook que te lo... No, 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 no. Ya lo firmé. Vale la cara No hay obligación Claro